Este fin de semana se capturaron a 12 personas con fusiles AK-47 y hoy lunes autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron que los pandilleros de la Mara 18 capturados pretendían cometer al menos cuatro ataques armados contra la misma policía, el sistema penitenciario y civiles. Las capturas más relevantes del pasado fin de semana tienen un patrón en común, 11 jóvenes portando al menos 5 fusiles de alto calibre con sus respectivas municiones, pistolas y chalecos antibalas. Esto no es una casualidad. Autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron que se trataba de un plan de la Mara 18 para atacar a las Fuerzas Armadas y al sistema penitenciario, así como a personas civiles. Teníamos conocimiento que era hacia el sistema penitenciario, sin embargo, las investigaciones continúan y más adelante se determinará con contundencia y la veracidad de hacia quién iba dirigido esos ataques. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, fueron cuatro fusiles de alto poder, una subametralladora, armas y obviamente con mucha munición. Nosotros en esa oportunidad, integrados todas las unidades de la Policía Nacional Civil, alcanzamos a evitar el día sábado cualquier cantidad de homicidios. Y obviamente por la información oportuna y por la integración de todas las unidades de nuestra Policía Nacional Civil. La información preliminar de las investigaciones apunta a que las instrucciones habrían salido de las cárceles en donde están presos los líderes de la Mara 18. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los capturados aprendidos, puestos a disposición de los tribunales, son miembros de las pandillas, de la pandilla del barrio 18. Y ellos están concentrados en el sector 11 y del infiernito, como le denominamos nosotros a esa cárcel de máxima seguridad. Y obviamente, pues, de ahí vienen dirigidos, de esos líderes pandilleros, vienen dirigidos estos ataques. Las requisas y el trabajo de inteligencia continuarán en el tiempo que sea necesario para frustrar cualquier plan de ataque contra la ciudadanía, agregó el comisario Espinosa.